hola cómo estamos amigos amigas te saluda con mucho gusto patricia encantará de gente choice opciones saludables por un mundo más saludable así que cómo quieres iniciar tu día con mucha energía con muchos nutrientes con mucha mucho sabor te invito a disfrutar esta semana un jugo como yo les llamo quema grasa pero principalmente es porque vamos a iniciar después de un fin de semana con muchos excesos vamos a limpiar nuestro cuerpecito con estos deliciosos alimentos hoy disfruto esta piña exquisita que me salió piña miel que miren cómo la y cómo está y la vamos a disfrutar con acompañada con estos vegetales apio zanahoria brócoli así que estos nos vamos a llenar de agua fibra vitaminas y pepino el pepino pues también nos va a hidratar y nos va a dar poderosos alimentos minerales principalmente como el potasio el calcio el hierro y vitamina a vitamina c calcio se fijan que tiene la forma de un hueso bueno pues si te falta calcio aprovecha estos alimentos en esta ocasión lo disfrutamos en un extractor de prensado en frío que nos va a ayudar a recibir un concentrado perfecto para que más rápido llegue a nuestro torrente sanguíneo vean los colores vean toda la energía que nos van a dar estos alimentos qué tal espero que les guste espero que lo disfruten y si vas a hacer ejercicio puedes potencializarlo con estos superfoods por ejemplo este salga espirulina que tiene es un poderoso alimento completo con vitaminas minerales proteína que te va a ayudar a mejorar tu rendimiento ahorita vamos a hacer ejercicio está otro superalimento que se llama maca es una raíz tipo parecida al jengibre solamente que se da por allá por el perú y ya viene así en polvo entonces se le puede poner una cucharadita es un regulador hormonal buenísimo otro superfood es la moringa es un es un árbol también lleno de minerales y poderosos nutrientes tú puedes acompañarlo con estas cualquiera de estos tres y listo a disfrutar está delicioso bueno espero que lo disfruten feliz semana que llene de bendiciones su vida y les recuerdo que si quieren iniciar pues una un estilo de vida saludable basado en plantas basado en estos alimentos llenos de vida que siempre estoy con ayudándoles a organizarse mejor con sus cajitas ya tengo todo lavado y desinfectado aquí mis más hojitas verdes eso me ayuda a tener mi comida rápida y librarme de excusas de que no tengo tiempo este es el primer paso el primer paso para disfrutar una vida más abundante en salud en bienestar y en mucha energía jugos verdes mis recetas mis recomendaciones que puedes seguirme en mis redes sociales de youtube facebook instagram y aquí en vivo y en directo estamos disfrutando el paso número 2 puedes adquirir mi recetario es un compendio es un manual que tiene información sobre lo que es trofología y lo que es pues la maravilla de disfrutar ensaladas, jugos, aderezos, todo crudo esta es mi rutina quemagrasa que también la puedes disfrutar en este compendio de un tamaño portátil que está en formato digital o en formato impreso el digital es mi recetario viajero que lo puedes adquirir y en formato pdf te lo envío a tu correo electrónico o en méxico está el formato impreso en méxico y en eeuu el tercer paso es muy sencillo es seguir los programas de trofología son diseñados por el instituto nacional de trofología y son guías, es tu menú de lo que vas a consumir todo el día desde que te levantas hasta que te vas a dormir es el programa de salud total en 90 días consta de 6 fases más una que es la limpieza pulmonar también hay para embarazo para anemia para deporte extremo para diabetes si conoces a alguien que tenga diabetes compártele estas recomendaciones que le van a ayudar y estamos estos programas varios de ellos se realizan en grupos privados de facebook donde tú puedes continuar o sentirte acompañado y con más videos con más información entonces pues no hay excusas todo es cuestión de poner acción y decir yo quiero comenzar una nueva vida más saludable basada en plantas disfrutando los beneficios de nuestros poderosos alimentos haz que tu alimento sea realmente tu mejor medicina tu seguro de vida y pon acción pon di yo quiero hacerlo y hazlo porque mil veces entonces vemos recetas y recetas pero no las hacemos pues es hora de poner acción y decir listo adelante que sigue y vámonos que tengan bonito día nos estamos viendo en el próximo video bye